¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues ahora ya el audio y tu señal de vídeo es completamente correcta. Bueno, pues lo que decía Mario, pues me imagino que abundarás en cuestiones parecidas. Ya hemos hablado de ello tú y yo en muchas ocasiones, pero tiene relevancia porque es nada más y nada menos que la autoridad fiscal independiente. El horizonte que pinta no puede ser más negro. No solamente muy negro. Mario ha dicho ahora mismo que no solamente lo dice la AIREF, sino también FEDEA y cualquiera que sume. Tampoco es una cuestión de romperse la cabeza. Pero a mí me preocupa, y es verdad, que en su intención de ser diplomáticos, la AIREF y FEDEA no muestren el enorme talón de Aquiles que tiene el sistema de pensiones en España y la Seguridad Social, que es el demográfico que acaba de contar Mario. O sea, una sociedad que es cada vez más longeva y que a la vez tiene cada vez menos personas en la unidad familiar y que nace menos gente, vamos, no puedes hacer milagros con un sistema de reparto de la Seguridad Social. Segundo, una sociedad como es la española, donde desde el año 2019 hemos perdido 55.000 empresas, donde se ataca a la empresa, el otro pilar de un sistema de reparto, que es crear riqueza y traer empleo, se destruye. Y una sociedad que tiene la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, porque también comentaba el factor, fíjate, lo que salvó las pensiones en la administración de Aznar. Dos factores. Cinco millones de personas que vinieron con contrato de trabajo a contribuir y a colaborar y a crear riqueza en este país, más el hecho de que se redujo el paro a la tasa más baja de la historia reciente, o sea, de la historia desde por lo menos 20 años antes de nuestro país. Esos dos factores fueron los que crearon lo que eso que la gente llama como si viniese del aire la hucha de las pensiones. Y lo que se ha cargado la hucha de las pensiones ha sido una política completamente devastadora por parte de este gobierno. Hay una cosa que dice también la Autoridad Fiscal Independiente y que tiene que ver con las cotizaciones sociales. Tú y yo hemos hablado también de este asunto. Desmiente completamente, es una enmienda a la totalidad de todo lo que lleva diciendo Escriba en las últimas semanas, en los últimos meses, acerca de que, dice la AIREF, que el aumento de las cotizaciones sociales no garantiza ni cubre absolutamente nada. Precisamente, un aumento que Escriba cuando estaba en la AIREF sí defendía y que ahora niega. No, cuando estaba en la AIREF, él decía que subir las cotizaciones sociales era muy negativo porque ya eran demasiado elevadas. Pero lo más importante en todo esto es que 2 más 2 no suman 22. Es que esta idiotez de pensar que subiendo las cotizaciones sociales a 5 millones de personas se van a pagar 120.000, 30.000 millones adicionales de gasto anual todos los años, pues obviamente es que no tiene ningún sentido, es que existe da igual, es que está el sinsentido la reforma que han presentado. Primero no es una reforma, una reforma se supone que es algo que se hace para mejorar. Cuando yo reformo mi casa no tiro las puertas y dejo la casa sin techo, yo lo que hago es hacerla mejor. Bueno, pues esto es una contrarreforma, ¿vale? Es una contrarreforma. Daniel, solamente una última para no abusar de tu tiempo. Esta ha sido una semana divertida, como casi todas, por cogerlo por el lado de la farsa y no de la tragedia, en la que hemos pasado de escuchar, no hace tanto a Nadia Calviño, jactarse en el Congreso de que compraba en supermercados donde encontraba unas ofertas maravillosas, a reconocer por primera vez, bueno, que los precios, me hace gracia como retuercen el lenguaje. Nunca creo que el nivel del eufemismo hubiera llegado a tanto cinismo. Dijo anteayer la señora Calviño que se ve una cierta resistencia de los precios a bajar. O sea, yo me imaginaba los precios, ¿sabes? Así, ¿no? Apretando. Apretando ahí, apretando y advirtiendo también, advirtiendo es un término suave, a mí me sonó amenaza, yo si fuera empresario contestaría a lo que el castizo, no me gusta el tonito, vicepresidenta, diciendo que iban a vigilar, que iban a vigilar muy de cerca los márgenes empresariales. Estos tíos lo quieren vigilar todo, van a vigilar hasta nuestra respiración y nuestras horas de sueño. Bueno, eso ya lo hacen por las redes. Sí, un observatorio de los márgenes empresariales, que es una imbecilidad intelectual. Está imbecilidad, porque los márgenes están publicados en todas las auditorías. Pero es otra oportunidad para crear otro chiringuito. Eso es lo primero, ¿vale? Ojo con esta gente, aquí tonto no hay ninguno. Pero sobre todo, bueno, ella dijo que ella ya notaba la bajada de precios en el supermercado, en el que nadie sabe dónde va, porque estarían las filas de personas, pues llegarían a Málaga. Y luego, la otra cosa absolutamente aberrante de todo esto, es que el gobierno sigue con ese argumentario de que tiene la inflación más baja de toda la Unión Europea. La inflación es acumulativa. Si tú tienes una inflación del 5% sobre una del 6% y sobre otra del 4%, llevamos una pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Eso, el poder adquisitivo de las familias en España es el que más ha bajado de toda la OCDE. Daniel Lacalle, doctor en Economía. Muchísimas gracias. Cuídate, un abrazo y hasta dentro de unos días. Chau. 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 Chau.